¡Gracias! 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 Esta era poi la performance, poi era tutto finito, no? Allora, io ringrazio naturalmente Antonello per l'invito per il suo certosino lavoro sulle musiche a altri italiani e, naturalmente, ringrazio anche gli altri musicisti che sono questa sera con noi io non ho avuto naturalmente perché sono di una generazione, diciamo, successiva altra No he tenido el contato y la fortuna de conocer Claudio Rocchi, pero he un recuerdo, un recuerdo a través de las letras, cuando se escuchaba la música en las primeras radio libres y era bastante fácil escuchar las primeras radio libres que nacían en Emilia, escuchar los branos de Claudio Rocchi y yo, un bambino adolescente, que conocí a través de las letras de las letras de Claudio Rocchi, los branos como Recuerdo, Recuerdo, Recuerdo y 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 Recuerdo Recuerdo y Recuerdo y Recuerdo Recuerdo y 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 Rec ¿Estás dormiendo? ¿Tú fai que la sangre Posa giocare con ti ¿Tú fai que amare? ¿Posa ser siempre una joya? ¿Posa ser siempre una joya? ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video